En mis días tristes tú me has alegrado y en mis noches frías tú me has abrigado Con tu limpio amor, mi esposa bendita, da mi corazón lo que necesita A mi pobre alma que estaba solita, estaba muy triste y tú ya has dado vida Un inmenso todo el que desplanteció, en mi corazón cuando la conoció Tú me has dado todo, ya no pido nada, gracias por tu amor Tú me has dado todo, ya no pido nada, gracias por tu amor Y sabes una cosa chiquitita, sobre el boy que me ha pasado, es de mi vida haberte encontrado Mírala ahí, mírala ahí ¡Venga! No, perdón Dele, dele, venga, venga Mal, ¿verdad? ¿Qué te decís que ya llegué?